Como todas las semanas, el profesor Jorge de Marchi nos trae las novedades del taekwondo. Intensas. Anduvimos de viaje, peregrinando por la costa de Uruguay. Arrancamos el 5, sábado 5 de abril, en Virasoro. Después nos fuimos a Santo Tomé, la Cruz de Alvear, Paso de los Libres, Yapeyú. Y terminamos el domingo 6 en Curuzú, Coatiá. ¿Qué actividades se hacen en esas giras? Muchísimas. Sobre todas las cosas entrenamos. Ejercicios de elongación, ejercicios fundamentales, técnicas del taekwondo, técnicas de lucha deportiva, lucha marcial, tules, trabajo de enfrentamiento, trabajo en equipo porque juntamos las filiales y después lo específico es el examen de graduaciones. ¿Qué frecuencia repiten esta rutina? Tres veces al año. Abril, julio, noviembre, diciembre de cada año. Además de los torneos que nos encontramos siempre en tres o cuatro lugares de la provincia. Nosotros hacemos promedio cuatro torneos provinciales y son tres exámenes, tres cursos por año, así que estamos en contacto permanente. ¿Qué se viene para los próximos días? Nos vamos al Chaco, Santiago del Estero, concursos también, exámenes, graduaciones para categorías de GUP que son los cintos de color y las graduaciones superiores que son los danes. Y alguna revalida de los danes que no pudieron hacer en diciembre, que es revalidar sus graduaciones de cintos negros. Y después también lo mismo, entrenamiento, jornadas recreativas, convivencia y buscar la motivación. Estamos trabajando mucho en la parte emotiva de los chicos porque ante esta crisis social y economía que vivimos los afecta. Entonces hay que trabajar mucho con la familia para que los chicos no se queden y hacerles notar de que lo que hagan con taekwondo es una gran inversión para su salud y que impacta favorablemente a la familia. Gracias como siempre. A ustedes muy amables.